Bien, ok, entonces, cementamos el mercado 1, 2, ponemos una propuesta de valor. Bien, la tercera es, ¿y cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? Se le conoce como canales. Rocío, ¿cómo vas a vender tus productos? ¿Cuáles van a ser los canales? Bueno, yo he mencionado un grupo fijo, ¿no? A través de los supermercados. Ya. O a través de ferias. Para empezar, un poco para todo el público, ¿qué tipo de canales podrían haber para todo tipo de negocios? Canales físicos, como ella me dice, en el cual le vende, no directamente, sino indirectamente, a tiendas, supermercados, ferias, entre otros. Directamente que tú pongas un local. ¿Qué otras formas, qué otros canales de venta existen? Una página web. No para su caso necesariamente, pero puede ser. Para el caso de consultoría, pero tienes que ir directamente, ¿no es cierto? Sí. Directamente, envíenme a una persona para que no haga la propaganda y otra para caer. Todos los que vendemos empresas, y me incluyo también, cuando vendo empresas, talleres de capacitación, tengo que ir directamente. Los tengo que buscar. De nada me sirve la página web. O sea, sí me sirve, pero no es suficiente. Entonces, aquí la pregunta es, o la hipótesis es, ¿cuál será el canal o los canales que realmente van a servirnos para vender nuestros productos o servicios? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los supermercados? ¿Eso es una buena idea? ¿Ustedes qué piensan? Sí lo es, sí lo es. Pero vamos otra vez a ver qué cosas podrían pasar. Porque ya lo hemos trabajado antes. ¿Qué pasa con los supermercados? Imaginemos que Rocío va a Wong. ¿Qué hace el supermercado para que Rocío acepte vender su mercadería? Que es nueva, por ese caso. Claro, número uno, ¿no es cierto? Número uno, lo vamos a ver acá en lo que son recursos. Tenemos que tener todo un tema de formalización. Bien. ¿Qué más? Sí, muestras. Imagínense que este es un Wong. El Wong de Miraflores, por ejemplo. De Benavides. Tiene mil metros cuadrados. Lo que hace Wong y todos los supermercados es lo siguiente. En cada metro cuadrado puedo poner productos. Entonces, lo que yo quiero hacer como supermercado es cuánto me genera cada metro cuadrado en lo que son utilidades debido a las ventas que yo ofrezco. Entonces, si viene Rocío y me dice Wong, quiero poner los productos aquí, ellos dicen, si ponemos los productos de Rocío en cinco metros cuadrados, vamos a tener que dejar de poner otros productos. De repente, productos de la competencia que ya tienen una marca establecida. Entonces, ante productos de una marca conocida y unos de una marca nueva, la gente al inicio, ¿qué va a consumir? La marca conocida, al inicio, ¿no es cierto? Entonces, a Wong le va a parecer más rentable comprarle, poner los productos conocidos. Porque hay más rentabilidad por metro cuadrado. ¿Qué tiene que hacer Rocío para decirle que ponga sus productos en medio de los otros? Así es. Lo que te pide Wong es, mira, consígueme vender la misma cantidad que la competencia. Hay dos maneras de hacerlo. Una es poniéndola a promotoras para que impulsen el producto. Y segundo, bájame el costo para que mi rentabilidad sea mayor y compense el número de ventas. Entonces, todos los que sacamos un producto nuevo, tenemos que, digamos, que pagar un derecho de piso. Que es una inversión inicial, posiblemente por seis meses o hasta un año, de no ganar a condición de que la marca sea conocida. ¿Ese es válido? Por supuesto que es válido. Pero va a implicar de que también Rocío requiera un capital extra de financiamiento, de capital de trabajo, para que pueda llegar a más canales. Entrar a Wong es una excelente idea, porque si tú estás en Wong, la gente dice, los productos los venden en Wong. Entonces, supuestamente son productos buenos. Lo relacionan automáticamente. Lo encuentran en otro lado, pero como está en Wong, también lo compra. Pero lo que no sabíamos es que hay un costo de entrada. Entonces, ¿vale la pena entrar acá? Sí, pero tenemos que tener presente de que vamos a requerir posiblemente el doble de presupuesto. Y entonces, en este punto, si solo tengo un capital inicial, de repente podría empezar por ferias. O poniéndolo directamente en otras tiendas. Esto de acá, nosotros lo sabemos porque ya lo hemos hecho con alumnos. Pero un emprendedor nuevo no lo sabe. Y entonces, esa hipótesis se puede truncar cuando en la realidad después pasa otra cosa. Entonces, por eso es siempre bueno ponerlo como hipótesis acá. Posiblemente, posiblemente debemos empezar con las ferias. Posiblemente. Entonces, se dan cuenta cómo estamos trabajando. Y solamente requerimos una hojita de papel. Nada más. Pero claro, obviamente, con varios pasos seccionales. Entonces, les decía, número tres son los canales. Canales. Para el caso de venta a empresas, es ir directamente. ¿Correcto? ¿Tengo alumnos de importación y exportación acá? Sí, tengo varios, ¿no es cierto? Ya, en algún momento les voy a hacer un ejemplo exclusivo de importación. ¿ Exportación para qué? Y de ahí con ustedes vamos a otra vez regresar a hacer unos novelos para que puedan trabajarlo. Lo vamos a trabajar bien. Entonces, distribución, delivery, venta por teléfono también puede estar. El cuarto punto es, ¿me compraron una vez? Y me van a seguir comprando. Se llama relación con los clientes. ¿No se han dado cuenta que en Lima aparecen muchos restaurantes o nuevos negocios que en algún principio están llenos y después desaparece la clientela? ¿No se han dado cuenta de eso o no han visto? Dicen que actualmente los consumidores son muy infieles. Antes, hace 50 años, 40 años, nombrábamos a los productos por marcas, ¿no? Tienes colinos, ¿se acuerdas? La refrigeradora. Tienes las pilas, ¿cómo era? Tienes... Así es. Porque usábamos las marcas años, años y años. Así es. En cambio, ahora, ves otro producto y automáticamente le eres infiel a tu producto anterior, ¿no? Le sacas la vuelta. Porque hay muchas alternativas. Entonces, un hipótesis, o sea, un error, perdón, que cometemos los emprendedores es que empezamos a vender bien y entonces decimos, ok, el negocio funciona. Y después las ventas caen. ¿Qué pasó? No mantuve la relación con los clientes. Un ejemplo de eso, ¿quién me podría dar? A ver, pensemos. ¿Qué pasó, por ejemplo? Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Qué pasó, por ejemplo? Por ejemplo... ¿Qué pasó, por ejemplo?